¡Hola, babies! Ya sé, ya sé que hace muchos años que no grabo ningún video. Bueno, sí los he grabado, nomás no los he subido o editado. Entonces tengo un chorro de videos que he grabado desde hace como meses y meses y meses, pero nomás como que no los edité y no los subí. Que ya sé que es un error, pero ya me puse las pilas y ya ahora sí voy a subir en este canal. También voy a empezar una página en Facebook donde voy a poner consejos de belleza y como otros looks que hago que a veces no tengo tiempo para grabar. Ahí puedo poner las fotos. También en mi Instagram. Por si me quieren seguir, toda la información va a estar en la de suscríos. Quise hacer un look así que está súper perfecto para el verano porque está muy brillante, muy summer y tiene mucho color. Entonces, ya regresé y ese es mi primer video, pero van a venir más. Entonces, por favor, no olviden suscribirse abajo y seguir mi página y todo lo demás para que se den cuenta cuando subo otro video. Y sí, muchas gracias por ver este video. No olviden darle like y empecemos con el tutorial. Voy a empezar con una paleta de BH Cosmetics. Este es el Take Me Back to Brazil Palette, que es mi paleta favorita porque los colores están muy fuertes, muy brillantes y están perfectos para el verano. Y voy a tomar el color amarillo de la paleta y me lo voy a poner en la cuenca. No tiene que ser perfecto ni nada así. Es nomás como que un color de base que nos vamos a poner para poder mezclar y difuminar las otras sombras que nos vamos a poner más al rato. Y luego voy a tomar una sombra verde de la misma paleta y esto también me lo voy a poner en la cuenca, pero abajo del amarillo que nos acabamos de poner. Y este verde es muy importante porque es lo que hace el look completo y que lo hace vibrante y mucho color porque el verde está demasiado fuerte, pero cuando lo combinas y lo mezclas con el amarillo se ve muy bonito. Y este me lo voy a poner abajo del amarillo para que se vea como que una difusión de amarillo y luego el verde y no se vea el verde nomás demasiado fuerte. Entonces esto nomás lo voy a difuminar hasta el centro y en la orilla de mi ojo. Después de este verde voy a tomar un verde que está un poquito más claro, no es tan fuerte o oscuro como el verde que nos acabamos de poner y este lo voy a usar para difuminar el amarillo y el verde que nos acabamos de poner nomás para que sea más mezclado, no se vean tan duras las líneas y aparte esto se ve más, como que le agrega más color cuando pones otro verde arriba de los demás. Y luego voy a tomar un corrector o puedes tomar un base, cualquier cosa que quieres para nomás limpiar el párpado. Esta es mi parte favorita pero también la parte más difícil porque si te equivocas tienes que empezar de nuevo y la verdad es una batalla hacer esta parte pero nomás respira, tómala con calma y practica antes de hacerlo porque la verdad sí cuando cometes un error sí se siente bien feo tener que hacerlo de otra vez pero sí vale la pena porque hace que el look se vea más completo y más sharp. ¿Sí me explico? Luego voy a tomar este iluminador de Jeffree Star Cosmetics, es en el color Summer Snow Cone y es un amarillo dorado muy fuerte que tiene mucho brillo, es uno de mis favoritos y esto me lo voy a poner arriba de ese espacio que acabo de crear con el corrector y esto nomás le va a agregar más color fuerte, le va a agregar brillo para que se vea más colorful y más summer vibes. Después de eso voy a tomar un delineador líquido de Urban Decay, creo que es Urban Decay, está bien sucio porque siempre lo uso y esto voy a, está muy difícil esta parte también pero donde está la línea entre el dorado que me acabo de poner y el verde ahí es donde voy a poner el color blanco, entonces voy a hacer como que una línea pero la mitad del círculo que me acabo de hacer. No sé si lo estoy explicando bien pero ahí nomás pueden seguir lo que estoy diciendo en la cámara y si está medio difícil pero nomás con práctica todo se puede. Después me voy a poner unas pestañas de House of Lashes y ahora vamos a mudarnos a la piel. Voy a tomar este Glow Mix, Glow Mist de Pixi Beauty, es como un spray que te pones antes de tu base para asegurar que se quede todo el día tu maquillaje. Y el base que voy a usar es de Hourglass Cosmetics, es el Vanish Stick y creo que el color que yo tengo es Bisque, no me acuerdo pero va a estar en la descripción y este está demasiado full coverage, es mucho maquillaje y si te cubre todo literal, te cubre cualquier cosa que tengas en la cara entonces cuando usas este producto hazlo con calma, no apliques mucho en el centro de tu cara porque luego si se puede ver muy cakey, se puede ver tus arrugas, o sea no. Entonces yo siempre nomás me lo aplico en la orilla de la cara y luego lo que sobra en el broche es lo que me pongo en el centro de la cara. Y después de eso voy a tomar un corrector de Urban Decay, este creo que es el Naked Skin Concealer en... ¿cuál color es? Creo que es un color Light Warm o Light Fair, no me acuerdo pero este corrector nomás me lo voy a aplicar, siento que tengo muchas ojeras que es abajo del ojo y luego donde también siento que estoy un poquito roja, que es al lado de mi nariz, en mi frente y luego nomás lo voy a difuminar y mezclar con un Beauty Sponge de Beach Cosmetics. Para el contorno voy a usar esta paleta nueva de Urban Decay, es el Naked Skin Contour Palette y voy a tomar este bronceador que está un poquito muy oscuro para mi piel pero quería verme muy bronceada, muy como que cicado de llegar de la playa entonces usé un color que está un poquito más oscuro pero es importante nomás ir difuminándolo para que no se vea loco y luego para mi blush voy a usar esta paleta de Pixie Beauty que hizo en colaboración con otra YouTuber que se llama Chloe Morello y el blush es como que color rosita, no está muy fuerte para no quitarle atención a los ojos pero sí te agrega un color muy bonito en los cachetes y luego mi parte favorita es cuando nos ponemos el highlighter, el iluminador voy a tomar este de Sleek Makeup es el Cleopatra's Kiss Palette y el color que voy a usar es uno dorado, súper bonito y luego el último paso para el ojo es tomar este Urban Decay 8 Hour After Glow Highlighter en el color Aura que es un color rosita clara y ese me lo voy a poner en el punto del ojo y el labial que voy a usar que se me olvidó grabar es uno de Kylie Cosmetics se llama Kim, es un color rosa y ese es todo el look completo ojalá les haya gustado mucho este look me encantó para el verano o sea está muy vibrante, mucho color pero se ve muy bonito si es pasable para usarlo en el día entonces ojalá les haya gustado mucho no olviden darle like, suscríbanse y nos vemos en mi próximo video bye y nos vemos en mi próximo video y nos vemos en mi próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!